No poder acariciar. No poder caminar. Y por supuesto, no poder bailar. Marco tiene ela. La enfermedad que paraliza todos los músculos de tu cuerpo. La única manera de hacer posible este vídeo ha sido foto a foto para animar el cuerpo de Marco y poder volver a verle bailar. Un contenido social creado por Tecnología Samsung y Fundación Luzón para concienciar sobre una enfermedad que necesita visibilidad en España, explicar sus síntomas con creatividad y ayudar a recaudar donaciones para los que la padecen. El videoclip se comunicó a través de una campaña multimedia adaptada a cada plataforma digital para alcanzar a toda clase de audiencias. Lo que van a ver ahora es de una enorme belleza. Marco, un enfermo de ela, ha podido volver a bailar un tango. Fotograma a fotograma. Comienza el baile. Es el nombre de la campaña. Una ilusión óptica maravillosa. Marco, enfermo de ela y condenado a vivir postrado en una silla de ruedas, puede levantarse y bailar un tango. Quiero que vean el vídeo y que se fijen porque el protagonista se llama Marco. Una campaña apoyada por este emotivo videoclip que van a ver. No podemos quedarnos insensibles nadie, ¿verdad? El contenido también fue exhibido en cines, televisión y exterior, en las pantallas digitales más grandes del país. 41 millones de impactos sirvieron para mostrar cómo 497 fotos pueden cambiar la percepción de la ela en España. Y ojalá ayudemos a hacer que más personas como Marco puedan volver a bailar.